tutorial acompañamiento de muriendo de amor recordemos que esta canción está grabada en una acordeón resol do en hilera de adentro en la tonalidad de do en esta ocasión estamos haciendo en el acordeón 5 letras en la tonalidad de la bemol, listo entonces vamos a comenzar vamos en el primer grado, vamos a empezar acá en el primer grado vamos a responder ahí cerrando 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 entonces que haría o como sea ahí en el primer grado, seguimos cerrando entonces en esta parte, venimos en el primer grado cuarto grado entonces pasa más quinto grado abriendo y vamos a responder cerrando entonces sería o cerrando abrimos abriendo entonces vamos cerrando nuevamente abriendo y en el segundo grado quedaría en el quinto grado seguimos en el quinto grado seguimos y vale en el quinto grado y respondemos como como la anterior como la anterior en el quinto grado seguimos aquí podemos hacer un cuarto grado venimos desde el quinto grado cuarto grado cuarto grado entonces nuevamente abriendo la 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 ahí pasamos al primer grado y respondemos cerramos ahí hacemos esa respuesta ahí en el primer grado seguimos esa indiferencia me hace sentir entonces acá en esta pared la primera la 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 quinto grado, seguimos en esta parte salimos del quinto grado en querer pasamos al primer grado y vamos a responder cerrando ahí en el primer grado, seguimos la diferencia me hace sentir igual que el anterior primer grado cuarto grado quinto grado y respondemos igual en el quinto grado, seguimos seguimos en el quinto grado así es pasamos al primer grado, vamos a responder cerrando ahí en el primer grado que haría continuamos, vamos a hacer este llamado cerrando cerrando abriendo perdón cerrando ahí mismo abriendo abriendo cerrando abrimos abriendo y cerrando esa figura esa figura que haría y vamos a responder y vamos a hacer es una repuesta ahí cerrando cerrando que haría respondemos en el primer grado seguimos seguimos podemos acompañar ahí con la liga entonces recordemos que es cerrando 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 abrimos cerramos abrimos abriendo y cerramos que haría y y y vamos a responder igual que la anterior primer grado y cerrando cerrando ahí seguimos seguimos y respondemos igual cerrando seguimos En su palpitar Mi corazón Me está diciendo Igual Y vamos a responder Me está diciendo Igual Igual que las anteriores En el primer grado Seguimos Entonces Entonces Entonces, primer grado Así es que me estoy muriendo Muriendo Vamos a pasar al quinto grado Muriendo de amor Así es que me estoy Muriendo de amor Y volvemos acá al primer grado Seguimos Vamos a hacer esa figura Vamos a hacer esa figura Que sería O la podemos hacer sencilla también Entonces Cerrando Cerrando ahí Cerramos Abrimos Cerramos Abrimos Seguimos Cerrando Abrimos Abrimos Cerramos Abrimos Cerramos Esa fibra que haría Esa fibra que haría Seguimos Seguimos Y es que me estoy queriendo mi amor Quinto grado Seguimos Seguimos Y es que me estoy muriendo de amor Muriendo de amor Muriendo de amor Igual Primero Así es Y volvemos al primer grado Ya lo que viene Es el intermedio de la canción Esos acompañamientos son Totalmente igual Para la segunda estrofa Es que nos vamos a hacer Esperamos Sí Lo Cos